¡Hey! ¿Pero qué tal mis parceros? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a fichajes y salidas del Atlético Nacional. Antes de comenzar, les recuerdo suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan de ninguna de nuestras publicaciones. Y bueno, verdolagas, primeramente empezamos hablando en el entorno del mercado de pases en relación con el delantero argentino Patricio Cucci, un tema importante para todos los hinchas del Atlético Nacional que queremos la continuidad de este jugador. En el día de hoy, el exatacante del Independiente Santa Fe fue entrevistado por el Bar de Caracol Radio, en donde dio detalles de lo que le dijo el club sobre su salida y sobre su no continuidad para el 2021. Para todos los hinchas, es obvio que es muy duro que continúe, ya que con la llegada de Jonathan Alves, la renovación de Jefferson Duque por un año más y el posible fichaje de Christian Palacios, Cucci no tendría posibilidad en el cuadro verdolaga. Por ahora no se ha confirmado la llegada de Christian Palacios al conjunto paisa, pero desde Chile ya lo dan como hecho. Para resaltar, no hay que pasar por alto que Tomás Ángel es uno de los jugadores que quiere potencializar Guimaraes para esta temporada, y así dar un alivio en la zona de la delantera, ayudando a Duque y a Jonathan Alves con este jugador. La decisión del técnico costarricense afectaría la continuidad de Cucci. Y bueno, parceros, y sin nada más que decir, los dejo con la entrevista. Escuchémosla. Patricio Cucci, buenas tardes, bienvenido al Embar Caracol, ¿cómo le ha ido? Y feliz año, Patricio. Hola, buenas tardes, feliz año. Igualmente. Bueno, Patricio, ¿cuál va a ser su futuro? Algunos creímos que Santa Fe lo iba a retener o que iba a jugar en Nacional, nos cuentan que hubo un ofrecimiento de Melgar, ¿cuál va a ser el futuro de Patricio Cucci? Sí, en Nacional me dijeron que no iba a ser tenido en cuenta, así que estoy haciendo entrenar todos los días, porque corresponde, por mi contrato, y esperando, esperando que salga algo que realmente me interese, me ha llegado la propuesta de Melgar, que no la he aceptado, porque bueno, mi idea es pelearla hasta donde se pueda acá en Nacional, si bien me dijeron que por ahí no iba a ser tenido en cuenta, pero bueno, uno tiene la ilusión de quedarse y de que por ahí cambie con los entrenamientos, quizás esa postura, y bueno, acá estoy entrenándome y nada, esperando ver si llega alguna otra propuesta que pueda llegar a interesar, y si no, esperar esa oportunidad acá en Nacional, que es obviamente lo que yo quiero. ¿Hasta cuándo tienes contrato con Nacional, Patricio? Sí, a mí me queda un año y medio más. Claro, ¿con Guimaraes qué ha hablado, Patricio? No, 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 no he hablado, me han informado los dirigentes de que no iba a ser tenido en cuenta, pero bueno, con el profe no he hablado, obviamente lo he cruzado y nos hemos saludado, pero nada más que eso. ¿De otro equipo en Colombia tampoco lo han llamado para esta temporada 2021? No, 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 no me han llamado, la verdad que hasta el momento lo único que sé es eso de Melgar, pero después, bueno, no estoy al tanto de nada, es que más que nada eso lo maneja mi representante y bueno, yo le comenté que lo único que quería era jugar en Nacional y bueno, después de que me dijeron de que no iba a ser tenido en cuenta, obviamente uno sigue con la ilusión de tratar de revertir por ahí eso, pero bueno, si no, esperaré a que llegue algo y obviamente que realmente me interese y bueno, se analizará. En esta entrevista, el deportista también enfatizó que acá es donde quiere estar y donde su familia se siente cómoda, por esto seguirá trabajando para obtener un cupo aquí en la institución para el 2021. Verdolagas, ¿ustedes qué opinan sobre la decisión que tomó el verde sobre Kuchi? ¿Creen que fue la acertada? Recuerden que pueden dejar sus opiniones en la caja de comentarios. Y para ir terminando, se confirmó que los jugadores Alexis Estupiñán y Marlon Torres Jr. fueron prestados al Fortaleza. Los deportistas irán a préstamo a un año y se espera que continúen aquí sus carreras para un futuro llegar al Atlético Nacional. Y bueno, Verdolagas, esto fue todo por el momento. Les recuerdo suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan de ningún video. Antes de irme, estaré saludando a los suscriptores que comentaron las últimas publicaciones. Un gran saludo para Tito Velasco, para Pipe Muñoz, para Manuel Berrío, para Miguel Medina, para Santiago Tarazona, para Juan Esteban, para Carlos Javier Cedeño, para Jesús el Crack y para Juan David Granja. Y sin nada más que decir, nos vemos en una próxima ocasión y todo bien, parceros. ¡Gracias!